Gracias por ver el video 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 Buen día Y después Y listo Y la dirección La quitas Y 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 la quitas Puede ser por eso. Sí, entonces. Voy a tratar de que me funcione. Ah, voy a hacerlo con cabello, que era el que estábamos tratando de poner a funcionar. En pilas que ya le pusiste TX. Sí, sí. A boca le pusiste solo en TX. Sí, a boca le pusiste. Voy a tratar de hacerlo con cabello. Entonces. Bueno, y ¿dónde están llamados los archivos? Hecha para abajo. Sí. Voy a. Aquí. Entonces aquí. Ah, bueno. Cabello.txt. Y eso debe de ir entre unas comillas, porque eso es una cadena de caracteres. Ah, bueno. Acá voy a quitarme porque comenté este. Acá voy a. Ah, yo estoy, no me. Este rodo es el que me sale. Escúrate. Cabello.txt. muéstrame dónde estás llamando ese archivo muéstrame a col cabello es igual a subir archivo con cabello con cabello.txt col cabello es igual a subir archivo con cabello.txt listo cabello.txt muéstrame la función que llama subir archivo subir archivo ¿dónde está la función subir archivo? la primerita entonces listo fh es igual a open listo, espérate, dice que es en la línea 124 en file vete para la línea 124 a código a código cabello a código cabello subí archivo con cabello.txt cabello.txt listo espérate pues f open ubicación dale f5 a esa vaina chiquita dale escribe f5 ahí a ver si te lo agarro otra vez perdón ¿cómo le dice Carlos? ah no, 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 no es que tú lo metiste en otra parte hermana no, no, no mira ponle cuidado haz lo que yo te dije vete para el lado izquierdo enseguida donde dice files sí hay una cartel una hojita vete esa hojita arriba, arriba suba un pitico más suba un pitico el dedito ahí donde dice adicionar archivo dale adicionar ahí, esa hojita ahí, esa, esa los vuelvo a adicionar no, no haz lo que yo tengo húndele a ese botoncito que dice nuevo archivito no no me estás entendiendo ahí suba un pitico ahí dale click ahí ya escribe bueno espérate escribe cabello punto txt listo txt enter listo y copio el que tengo espérate no es que tú lo metiste dentro de una carpeta que se llama archivos archivos sí cógelo y arrastralo y mételo donde está el main allá por eso te decía donde está el main ajá sácalo de ahí sácalo de ahí mételo junto a donde está el main bueno vamos a hacer algo lo voy a borra esa carpeta que se llama archivos borra esa carpeta tú tienes eso guardado en otra parte sí o no sí listo muy bien hazle a la hojita ah mira ahí está cabello punto txt quieta quédate ahí quietica quédate ahí quietica no respires dale skate sí dale skate otra vez ya lo tienes listo ejecuta sí gracias mira lo va a estar ya ya queda muchas muchas gracias entonces así entonces así mismo mete todos ahí mete todos ahí pero lo que pasa es que ¿por qué no lo encuentra? porque tú lo tienes metido por ahí en otro directorio entonces habría que darle la ruta completa pero ahí ya los creaste entonces créate el de los ojitos el de la naricita el de toda la vaina listo claro gracias listo de uvas con gusto bueno te veo muy juiciosa claudia te veo muy juiciosa muy bien listo viste que no era tan difícil es que hay que pillarse la vaina ahí vamos a pegarle un regaño a la a tu a tu ¿qué? a tu ayudante listo muy bien listo con gusto convertir en asistente otra vez ya eres una simple mortal otra vez ya no tienes el cosito listo muy bien bueno pues la vamos a camellar se dijo ¿a quién no le ha pintado esta carita ya muchachos? de una vez para que me digan para ver cómo estamos desproblemados listo pilas pues ya saben que entonces creamos mira porque como tú creaste una carpeta nueva esto fue lo que pasó claudia mira tú creaste una carpeta nueva y dentro de esa carpeta metiste los archivos pero cuando los estás buscando no le dices que te metas a esa carpeta le dices rostro.txt pelado y también vi otro error ahí que tú tenías y es que estabas mandando esto sin las comillas listo entonces pilas tiene que ser con la comidita listo la vuelta otra vez una comillita y ahí está listo la vuelta entonces ya por ese lado ahí en repli ya sabemos cómo nos pinta el muñeco listo muy bien alguien que no le pinte el muñeco todavía suave entonces no hay excusas para que no saquen ese reto adelante mis hijos queridos listo muy bien ya quito entonces la copia a mí no me estaba pintando el muñeco pero era por los archivos ya que yo lo estaba haciendo en collab para hacer los archivos así como como lo estaba haciendo pero en collab también igual como se borran entonces ahora pues se cierra el collab tiene que volverlos a meter allá pero pilas mire mire ya le voy a mostrar una cosa esto es para todo el mundo en collab ¿dónde los metemos? abrimos aquí esta carpetica mire que ese es sample data profe nos está compartiendo pantalla ah pues la vaina pero es que aquí una vez le doy ingreso a un mancito y les comparto acá en pantalla ahí va muy bien mire en collab en esta en esta carpetica que vemos al lado izquierdo le damos click ¿sí? y en sample data debería quedar el archivo pero entonces mire yo lo voy a borrar un segundito de ahí eliminar el archivo aceptar mire como yo lo meto pero para que quede dentro de sample data porque mire si no lo hacemos así como yo les voy a mostrar vamos a quedar en las mismas que estaba Claudia bueno Claudia fue muy bueno hablar contigo pero ya puedes quitarle el micrófono al cosito listo muy bien ¿porque Iván Castro? lo tenía apagado aquí es otro el viejito Jorge Iván Castro ya tiene los niños jugando jugando la lleva esa vaina muy bien lista la vuelta ahora sí antes de ahí en esa carpeta sample data es donde deben quedar los archivos el pelo toda la vaina entonces ustedes simplemente cogen desde donde lo tengan el rostro por ejemplo que sea el que vamos a meter cojo el rostro tú 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 me vengo para acá y que se ponga esta negrita así oscurita si yo lo suelto aquí miren donde queda si yo lo suelto ahí miren que queda salido eso era lo que le pasaba a Claudia está donde no era tenemos que agarrarlo y meterlo a la carpeta que está ahí miren que ya quedó metidito ahí ahí ya funciona listo para que no la vayan a embarrar entonces si ustedes llegan y lo sueltan aquí no lo va a encontrar vale ahí ya entonces para que todo el mundo sepa cómo funciona la cosa listo listo la vuelta entonces ahora sí el tema que nos convoca muchachos ya miren ahí llegó más gente aviso parroquial diligenciar la asistencia mis queridos amigues vamos 27 personitas aquí los que no han diligenciado la asistencia ya está habilitada desde las 8 de la mañana muchachos por favor listo para que no tengamos fallas ahí lista la vuelta bueno voy a empezar con avisos parroquiales a la lata pilas los que porque me ha escrito gente a la lata algunos yo les di la gabelita profe es que estaba enfermo profe me caí en la moto profe no sé qué que el COVID que mi mamá que no sé qué vaina yo les dije miren muchachos el día que ustedes tenían que entregar el reto yo descargo todo eso y yo empiezo a revisar vale si usted lo entregó al otro día o a los dos días profe es que usted ya me dijo que los hubiera yo no he revisado esos esos casos los que entregaron extemporáneo a ustedes todavía no les aparece la nota listo porque a mí me toca sacar tiempo ahora para irme a revisar uno por uno ¿quién me mandó el mensaje? Pepito voy a voy a profe yo soy Pepito del grupo tal le subí el reto tal extemporáneo entonces yo ya me voy y me busco a Pepito de la universidad tal del grupo tal del ciclo tal no sé qué y el reto tal yo voy y lo busco listo porque me llegan a veces mensajes profe ya le subí el reto ni siquiera sé quién me habló porque yo no tengo los números guardados entonces yo qué me gano con que alguien me diga profe ya le subí el reto no me gano nada me tiene que decir vea profe soy Pepito de la universidad de Caldas de fundamentos de programación ciclo 1 del grupo 3 le subí el reto número 3 ah fue pucha entonces yo ya sé dónde ir a buscarlo porque si no yo me enloquezco muchachos nunca lo voy a encontrar vale entonces los que ya lo subieron y ya me mandaron el mensajito yo tengo todos esos mensajes ahí sin abrir para que no se me olvide nadie listo si de pronto alguien lo abro por equivocación yo le pongo otra vez marque como no le he ido para después irme bolita por bolita a ver detájete ir abriendo ir revisando y poniendo la nota vale entonces eso se me va a tardar por ahí en el transcurso de esta semana yo espero tener esas noticas subidas pero no se desesperen muchachos listo yo les voy a calificar esos trabajitos pero tenme un poquito de tiempo lo digo porque me han llegado por ahí 20 mensajes entonces no se estresen y los que me manden el mensaje explicadito ya soy tal y tal del grupo tal de la universidad tal el reto tal porque si no me dice el reto tampoco entonces me toca saltar de módulo buscando cuál fue el reto entonces tratemos de hacernos pasitos ahí y facilitar la vida perfecto pueden mostrar las notas de reto ya las mostré hijo no les mostré ya las notas no profesor no ay hijo de madre entonces vamos a mostrarse las veces vamos a ver qué pasó entonces me voy para acá para el área personal me meto aquí me meto al sila esta vaina esta vaina esta vaina esta vaina esta vaina muy bien listo me meto al sila alguien me escribió no instructor listo para que le busquen los nuevos robots entrar listo la vuelta calificaciones ingreso calificaciones taquete listo periodo este asignatura esta y ustedes son el grupo 3 voy al ingreso a un muchacho aquí listo listo la vuelta aquí está ágames flores 0 álvarez vegas 0 aranda gómez 5 aria suárez 4 5 ariza serrano grace qué le pasó a usted ariza está por ahí ariza ariza serrano grace milena bueno cuando vea el video hija necesito que hablemos porque la idea es que no le quede ese 0 ahí muchacha ya había tenido dos noticas por ahí con 0 queda muerto listo artunto agarroa astrid josefina 2 con 5 artunto agarroa astrid josefina está por ahí astrid muchachos bueno tú 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 sigamos bueno astrid cuando veas el video necesito que hablemos mira 2 con 5 eso se puede mirar a ver boom araújo 4 brito arenas 5 calderón farfán 0 calixto roaneida mila y vi 0 cardona o campo claudio milena 5 claudia usted que le pasó hermana con el otro reto carlos es que justo esa semana me estaba mudando y no pude hacer nada además pero ya me inscribí a la recuperación para el domingo vale porque esto esto no me puede dejar así hermana eso se ve feísimo ahí listo y usted sacó 5 en el primero y 5 en el último como va a dejar un 0 en la mitad hermana no listo no ya ya estoy inscribida listo bueno sigamos tú 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 Castro Meneses 3 con 5 Castro Sonano 0 mire Castro Meneses Jorge Iván amiguito esto lo podemos trabajar si usted me dice profe vea yo no el primer reto hice cualquier cosa ahí porque no entendía pero ya soy capaz de hacerlo vea si lo hice que hacemos ponga de su parte que yo le ayudo hijo listo profe gracias listo hermano Castro Solano ese sí está 0 Chávez Cuero Claudia Mireya Claudia está por ahí Claudia Mireya cuando vea el video vea aquí podemos trabajar y aquí también listo cuando vea el video seguimos con Combi Tacayón 4 Contreras Ramírez que le pasaría a este muchacho Alejandra está por ahí 3 con 5 y después no volvió a aparecer Nelson Orlando Contreras está por ahí no sé listo David Delgado 5 de la Osa Ramírez 4 Dayna Luz estás por ahí sí profe dígame bueno chiquita vamos a ver mira tú sacaste un 4 en el último y sacaste un 4 en el primero y hay un 1 muy feo ahí en la mitad te escribiste para la recuperación sí sí claro para el 29 bueno entonces vamos a trabajar ya eso listo este domingo así vota rapidito y cuando termines de votar entonces para que le trabajemos a eso la idea es que no te quede un 1 ahí muy bien ok profe gracias bueno con gusto Díaz Tapia 5 Díaz Tirado 0 Duque Cadena 0 Estrada Lourdes 4 Gómez Adarbe 5 Gómez Londoño 0 Guerrero Delgado 0 aquí otro otro de los míos vea qué pasó Oscar David Guevara estás por ahí sí señor bueno mi hermano del alma a usted le fue más langas en el último ese si se escribe en la recuperación cuénteme no profe no alcancé chino háblese con la mesa de ayuda que ellos lo inscriben a las malas listo porque este 1 no lo podemos dejar ahí mi hermano del alma y este 3 también se puede mejorar un poquito listo entonces trate de estar ahí mi hermano listo para que para que organicemos esas noticias que por ahí feitas listo listo muy bien muy normal Jurado Delgado 4-5 Luz Adriana Lenis 0 Lobo Castro 5 López Ibarra 5 López Cerna 0 Marín Ortiz 0 Martínez Centeno 0 Matallana Galeano 0 uy qué pesa Mender Rubio Gustavo Adolfo 0 qué marrara la gente que se inscribe y nunca viene muchachos porque sabe que es quitarle la oportunidad a otro muchacho que él ha podido estudiar ahí con ese cupito pero bueno Molano Parra 0 Morales Rodríguez 0 Moreno de la Cruz quién es está por ahí Jonathan hijo Jonathan Alexander Moreno está por ahí bueno con este si llega a ver el video hay que trabajarle a esto sigamos Ortega Romero Tania 5 Pardo Barón 0 Paro de González 0 Parra Gómez 4 4 Parra Luaisa Maribel 0 Pena Urbano Mabel 5 Pérez Jiménez Álvaro 0 Peña Dávila 1 quién es Peña Dávila Livia Paola está por ahí sí señor chiquita qué le pasó en el último ah bueno listo pilas pues entonces ya sabe después de que pase la recuperación y todo eso le trabajamos a este uno y a este también por aquí listo muy bien Pinzón Coca Juliet 0 Juliet estás por ahí Juliet Pinzón bueno cuando vea el video sigamos que se mató Jaime Alberto que además llegó tarde hoy 4 Quinter Molina Janceli uy hermana Janceli estás por ahí profe aquí estoy bueno chiquita tú estás medio malangra estás en este momentico la llevas perdida hija te inscribiste en la recuperación profe yo intenté escribirme por mesa de ayuda y me dijeron que ya no se podía entonces no sé qué qué puede hacer ay granizo no jodas y por qué no lo te inscribiste a tiempo mira porque a mí me ha escrito un montón de gente profe inscríbame que no alcancé yo no manejo esa vaina yo soy un simple mortal que me vengo a dar las clases pero que embarrada porque mira que hace uno ahí no hagamos un trato Janceli trata de arreglar esos dos retos listo y cuando los tengan listos entonces 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 sabes qué me dices y lo subes otra vez y yo miro cómo te ayudo vale porque estás en la cuerda floja y moviéndose esa cuerda muchacha listo Ramírez Ríos Cristian está por ahí bueno este muchacho cuando vea el video hijo imposible que usted tenga un 5 un 5 y un 0 en la mitad listo entonces vamos a tener que hablar al respecto Rodríguez Benavides Giovanni 2 Rodríguez Benavides Giovanni estás por ahí hijo si profe ya me inscribían ah bueno que le fueron las luces iba súper bien 5 4 2 y ya el otro que bueno pilas pues vamos a arreglar esto bueno bueno Rodríguez Hernández Diego estas no son notas malas pero se podía mejorar un poquito si usted me dice Diego si usted me dice vea profe yo ya lo hice y me quedó al pelo no sé qué yo le arreglo un poquito esto para que no se ya profe yo los puedo arreglar y sola hágale Marcelo hágale hágale que es que mire a mí no me importa hermano sino que ustedes aprendan si usted me dice vea yo no entendía cuando eso pero ya entiendo y vea ya lo hice y me quedó la verraquera yo le arreglo ahí listo sigamos García Rubio García Nicolás este pues también puede subir un pitico Sánchez Soler Cero Serrano y Capien Nelson está por ahí sí instructor muy buenos días para usted y los compañeros bueno Nelson vea hermano el 3 el 2 el 3 este chiquito parcero el 3 el 3 el 1 el 1 que es el 3 porque usted me tenía nota de 3 quedó de revisar acerca de que yo entrega tardía o sea al otro día entregué el documento Nelson hágame un 14 y segundo instructor que no corría una librería que utilicé para la fecha el data tool y en repli usted quedó de pronto de revisarlo en colad listo entonces vea hágame un favor Nelson para asegurarme yo sé que yo ya le había dicho que me escribiera pero yo tengo un montón allá que todavía pues me falta por revisar de toda la gente de este grupo y de todos los grupos gentecita que me ha escrito mensajes pero para asegurarnos escríbame otra vez profe vea segunda vez que le escribo yo soy tal y tal del grupo 3 del ciclo 1 no se le olvide revisarme la nota y me explica eso y yo le pego la miradita china al whatsapp mío al whatsapp mío listo hermano perfecto eso si me tienen paciencita un poquito este resto de semanas y Dios quiere me pongo en eso de la ángulo Geraldine Gabriela 0 Tobar Arcos 2 Torres Valencia uy qué pasó aquí Torres Valencia Juliana está por ahí Juliana no está bueno seguimos con Vargas Gómez 0 Vélez Avedra 0 aquí Eric Joan está por ahí hijo Eric Joan Zárate bueno todavía no se ha perdido nada pelados listo filas me extraña mucho que de mesa de ayuda les digan que ya no se puede hombre porque porque cómo no dejar la gente colgada pero bueno yo no soy el que mando si o no entonces de la mesa de ayuda a mí también me dijeron que no primero y después ya me enviaron un link diciendo que que me podía inscribir vean muchachos entonces mire ahí está vuelvan a escribirle a la mesa de ayuda a los que les habían dicho que no porque les voy a contar un chisme con otro grupo me pasó lo mismo y me dijeron vean la mesa de ayuda me dijeron que ya no se podía yo le escribí a la coordinadora y le dije María está pasando esto y esto y esto se nos está quedando gente por fuera de la capacitación que vamos a dar para recuperar la gente y ella armó un alboroto allá y seguramente después del regaño ya empezaron a habilitarlos entonces si ustedes habían tratado antes del regaño y de pronto tratan ahorita lo más seguro es que si los dejan volver a a inscribirse muchachos entonces hágale yo voy a estar dictando esa clase el sábado y no importa si me llegan 500 personas o más con tal de que la gente aprenda que es lo que quedó por allá con vacíos yo voy a hacer un recorrido desde el comienzo muchachos listo y vamos a coger reto por reto y lo vamos a mirar allá para que ustedes puedan organizar esas noticas ahí listo entonces no dejen de escribirle los que tienen notas malas por ahí no dejen de escribirle a la mesa de ayuda que seguramente otra vez ya después de esta segunda ronda si les van a dar ingreso muchachos y no me escribieron por eso te estoy diciendo y no me escribieron vuelve a escribirles que seguramente ya ahora si te van a parar bolas pregúntame hijo por ejemplo si yo quiero participar pero no tengo necesidad de escribirme o sea yo estoy bien tengo buenas notas pero le van a participar para mandar un enlace ah no no hay forma que compartan el link por ejemplo ese día para uno conectar yo no tengo el enlace hermano de pronto si tengo acceso al enlace yo se los comparto por los grupos pero no sé si a mí me den el acceso de más que sí cuando yo te haga el enlace yo se lo voy a mandar a todos los grupitos míos para que el que quiera repasar que repase listo ahí está bueno por aquí sí sí era bien con el mensaje listo ya se le hagan bueno levantó la mano alguien por aquí paola cuéntame paola tengo una pregunta yo he asistido a dos sesiones de recuperación pero es con otro profesor con otro profesor con Hugo sí con el profe Hugo pero mi pregunta es el domingo si tenemos esa sesión va a ser con él o va a ser con el profe Carlos mira yo sé que no profe Carlos soy yo pero el otro segundo cuando le he quedado mira Hugo está dando unas sesiones de recuperación yo no sé si él tenga programación para este domingo a mí me dijeron que si yo podía dar unas clases y yo les dije ya tengo disponible este domingo de 8 a 12 y de 2 a 6 y tengo disponible el otro domingo solamente en la mañana porque viene la hija mía de visita entonces tengo que dedicarle tiempito y me cuadraron esos horarios yo no sé si la clase que dio Hugo va a ser la misma que di yo yo tengo programado desde desde la semana 1 hasta la semana 3 en esas primeras 4 horas porque la primera semana fue de pura teoría entonces eso vamos a ir muy rápido qué es una variable cómo es que funciona este cuento qué es lo que es el intérprete toda la teoría esa que nos estaba durmiendo la primera semana y después arrancamos ya con el tema de bueno venga pues cómo se escribe el hola mundo cómo se le asigna una variable un valor de una variable todo lo más básico tal en horas de la tarde empezamos a desarrollar un reto en horas de la tarde o de pronto en la mañana alcanzamos a desarrollar el primer reto en horas de la tarde desarrollamos el segundo reto y el domingo siguiente desarrollamos otros dos retos eso es lo que voy a hacer yo pero no sé si si tú empezaste con Hugo no sé si de pronto ve que se asignaron la mitad de la gente a un profe y la mitad al otro no tengo idea yo igual les voy a compartir los enlaces a la clase mía eso pero pero no sé si el pronto tú ya estés con Hugo ¿cómo te fue con Hugo en la recuperación? no pues con él también se empezó así como tal cual dice a explicar desde el comienzo ah listo pero pues como tal retos no se han solucionado solamente como la sí como el repaso de todo lo que toda la teoría listo nosotros pues claro que existe una vaina bacanísima que se inventaron hace un tiempo que se llama libertad de cátedra libertad de cátedra o sea que cada profe hace lo que quiera ¿sí o no? esa vaina pues súper chévere esa vaina me sentí muy feliz entonces ahorita pues como cada uno hace lo que quiere yo lo manejo de alguna manera no sé si un hito lo esté manejando igual yo sí quiero coger cada reto y sentarme con los muchachos y explicarles y en la medida de las posibilidades que todo el mundo le quede ese reto funcionando y esa va a ser mi estrategia pero no sé si estás conmigo también y con él en fin ahí ya te darás cuenta el domingo listo ahí está seguramente las clases quedan grabadas yo voy a grabar esas clases y las comparto en el canal el que quiera ver toda la recuperación buenísimo se mete y mira la clase si no puede estar presencial entonces digamos en el caso tuyo si tú quieres ver conmigo entonces yo voy a poner el enlace a la grabación y si tú quieres cuando tengas un tiempito entonces le pegas la miradita listo ahí está gracias bueno muchachos con mucho gusto bueno Carlitos mi tocayo Carlos Jurado cuénteme hijo Carlos Jurado que tiene la manito alzada si profe una preguntita rápida yo tengo digamos en las notas tengo 4, 5 y 4 pues que no es malo sino que a mi juicio pues los retos estaban bien entonces digamos como para saber que me falló para no seguir fallando en eso el profe no deja un comentario ahí como una retroalimentación o algo hermano yo no les mando como retroalimentaciones porque es que es demasiado demasiado volumen de trabajos si usted quiere escríbame un mensajito profe mire pégale una miradita al reto que quiero ver no sé qué y entonces ya en casitos muy puntuales yo me devuelvo y me ir y toda la cosa porque como es que eso ustedes lo suben a medianoche el domingo yo tengo que subir las notas el lunes por la mañana eso es una maratón tenaz no me da tiempo sinceramente no me da tiempo de ponerme a escribir comentarios a nadie pero escríbanme un mensajito hermano yo miro listo listo profe muchas gracias listo papá bueno seguimos por aquí el profe igual ese refuerzo que ha grabado para consultar posteriormente yo voy a grabar esa clase muchachos listo y yo la monto al canal y el que quiera pues que esté inscrito en el canal ahí le va a llegar la notificación cuando yo la suba para que le peguen la miradita listo ahí está listo velados demasiada mamadera de gallo llevamos aquí 8 o 40 minutos ya se nos fue la mañana vamos entonces ya paremos esta vaina listo y vamos a vamos a salir de ahí salir ahí está la vuelta bueno muchachos ahora sí otra vez ahora sí por fin a trabajar ya vieron cómo queda en rete la cosa muchachos ya vieron cómo queda no solamente en repli sino también como los que estén trabajando en colab cómo meten pues el archivito allá para que no les genere el error de que no encontró el archivo listo temas de la semana métanse a laboratorios estamos en el módulo 6 ya coronamos sí o no entonces métanse allá busquen los laboratorios sí laboratorios de la semana 6 y el primer laboratorio de esos ese es de matrices ábranlo allá listo que yo ya lo tengo abierto aquí y vamos a trabajar un ratito al tema de matrices entonces un minuto ahí para que ustedes abran esos dos minutos ustedes abren eso yo voy por tinto listo ahí nos vemos gracias Gracias. 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 Ven, Astrid, yo te estuve llamando ahora, muchacha. Porque tu nota está por allá como emproblemada. Y tú no me contestaste. ¿Fuera y las cuายas? A que lo organicemos. Jaime, ¿qué sé? Tú pudo entrar, véalo, aquí lo veo. Bueno, listo. Muy bien. Ahí está. Listo, muchachos. Antes les estaba diciendo, pero los únicos que me veían son los de aquí del trabajo. ¿Qué impacto no existe, pues, Es como una estructura predefinida para trabajar con matrices. Nosotros las matrices las trabajamos como listas de listas. Entonces simplemente creamos una lista. Por ejemplo, en este caso aquí tenemos una lista que se va a llamar M. A esa lista le voy a asignar. Aquí abre el corchete y aquí cierra el corchete. Eso es una lista. Dentro de esa lista yo tengo un elemento, vean, coma, otro elemento, coma, otro elemento y otro elemento. Es decir, cada elemento de la matriz, de la lista, perdón, cada elemento de la lista es otra lista. Así representamos nosotros las matrices en Python. ¿Listo? Entonces, póngale cuidado. Yo voy a hacer aquí una cosa bien chévere. Y es que les voy a mostrar a ustedes cómo se hace el recorrido de una matriz. ¿Listo? Póngale cuidado. Tenemos dos ciclos y ustedes de pronto todavía no tienen ahí acumulada el nivel de abstracción. Entonces voy a dar Control-C. Para que me entiendan y ya después de que me entiendan esta partecita, ya ustedes van a entender el doble ciclo. ¿Listo? ¿Listo? Control-V. Voy a hacer un recorrido aquí. ¿Listo? Voy a quitar toda esta vaina. Miren, voy a quitar toda esta vaina. Y le voy a decir para I en un rango entre 0 y 4. Print M, que se llama la matriz, en la posición I. En la posición I. Muy bien. Miren pues lo que estoy haciendo. Esto que yo hice aquí, es como un nivel antes de hacer esto que estaba. ¿Listo? Para que arranquemos despaciacito. Ah, bueno, y voy a dejar este último print también aquí, a Control-C. Y aquí al nivel del form, voy a poner eso. Bien pues, muchachos. Resulta que esto es lo que yo acabo de copiar. Esto es lo que había ya. Esto es lo que había ya. Pero para que me entiendan esto que tengo ahí subrayado en azulito, necesito que primero me entiendan esto de aquí de arriba. ¿Vale? No, 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 no. Yo estoy haciendo un ciclo que se va a mover con un valor de la I entre el 0 y el 3. Profe, no veo si no el 3. Yo veo allá del 0 al 4. Miren, siempre que hacemos esto, que el for se va moviendo en un rango, ese rango va desde este número hasta este menos 1. Quiere decir que en este caso particular, vamos a movernos con la I valiendo 0, 1, 2 y 3. Nunca va a tocar el 4. Siempre es este menos 1. ¿Listo? 0, 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer un recorrido de esta matriz. ¿Vale? Mostrando cada elemento de la matriz. Y ustedes saben que las matrices van indexadas. Y el primer elemento de la matriz va a estar en la posición 0. Entonces, cuando la I vale 0, esto me muestra la matriz, ¿sí? Que es una lista en la posición 0. ¿Sí o qué? Luego la I vale 1. Entonces, me muestra la posición 1. Entonces, cuando le digo que me muestre la I, 0, la M en la posición 0, va a mostrar este elemento. ¿Sí o qué? Cuando le digo que me muestre la M en la posición 1, me muestra el segundo elemento. En la posición 2. Y en la posición 3. ¿Listo? Vamos a... Yo voy a poner aquí esta. No, mentiras. Dijimos. Nos va a mostrar dos cosas. La primera es la que nos importa. ¿Listo? Esta es la que nos importa en este momento. ¿Vale? Otra vez. Póngale, cuidado. Esta instrucción que ven aquí, este for I in range 0,4. Él va a decir, él lo que hace es lo siguiente. Dice, para la I, que toma valores en un rango entre 0 y 3. O sea, entre 0 y este número menos 1. ¿Vale? Voy a hacer qué. Voy a imprimir M en la posición que vaya tomando la I. Entonces, empieza en la posición 0. Después viene la I. Toma el siguiente valor. Posición 1. Toma el siguiente valor. Posición 2. Toma el siguiente valor. Posición 3. Es decir, me voy a mostrar esta M en la posición 0. Después cambia a 1. Entonces, M en la posición 1. Después, M en la posición 2. 2, que es esta. Y por último, M en la posición 3. Eso. Eso es lo que hace este forro. Entonces, vámonos para allá. Páquete. Me va a mostrar este pedacito. Este pedacito. ¿Ven? Aquí no me está mostrando nada. ¡Ah! ¡Pendejo! Porque recorrido filas con M. Recorrido filas con M. Aquí estoy haciendo una bobada. ¿Listo? Esto se llama recorrido. Le tengo que cambiar el nombre a esta función. Listo. Ahora sí. Voy a decirle aquí. Y acá. Pues, ¿sí vieron lo que hice? La bobada que hice. Yo estoy llamando a la función. Recorrido filas. Ay, que era mi abuela. Filas. ¿Sí? Y le mandamos. Ah, bueno. No, perdón. Le puse filas 2. Vamos. Este es el volumen. Recorrido filas 2. Recorrido filas 2. Muy bien. Entonces, ahora sí funciona la cosa. Y ya la llame. Ya la llame. Esto es lo que quiero que ustedes me miren. Cuando yo vengo aquí y le digo. Imprímame M en la posición I. Entonces, como está ahí. Primero vale 0. Luego 1. Luego 2. Y luego 3. Entonces, cuando yo le digo. Imprímame M en la 0. Me imprime esa primera lista. ¿Sí vieron? Luego le dije. Salto de línea. Ay, madre. Salto de línea. Apájate. Le salto de línea. Y le dije. Imprímame la M en la posición I. Mire. Esta es esta. Vale. Verifiquemos la M. Mire. La posición I. Ah, madre. Sí. Listo. Luego la M en la posición II. 0, 1, 2. Me va a imprimir esto. Vamos a ver. 0, 1, 2. Vean aquí. Luego la M en la posición III. Me va a imprimir esto. ¿Sí? Ahí recorrió toda la matriz. Me imprimió esto. Recorrió toda la matriz. Listo. ¿Qué es? Básicamente una lista. En su interior. Tiene cuatro elementos. Este que está en la posición 0. Este que está en la posición 1. Posición 12. Posición 3. Listo. ¿Quién no me entiende ese recorrido que hicimos ahí, muchachos? Profe, una preguntita. ¿Por qué a filas le puso 2? ¿No podía ser solamente llamar la fila? No, esto se llama pajarito. Mira. Eso se llama pajarito. Eso. Esto se llama pajarito. Este es un nombre de la función. El nombre no importa. Cuando yo la llamo, pues tengo que llamarla con el nombre que yo le di. Lo que pasa es que lo que no puedo hacer es dejarla con el exactamente mismo nombre de la otra. Por eso le puse 2. ¿Sí es? Pero se llama pajarito. Ese es el nombre de la función. La función se llama pajarito. Míralo. Pajarito. ¿Y qué es lo que hace pajarito? Hace todo eso que está ahí. ¿Sí? Cuando yo le llamo a la función pajarito. Pajarito hace todo esto. ¿Viste? Entonces, no es que lleve el 2 aquí y que el 2 tenga nada que ver. Ese es el nombre de la función. Pajarito. La otra se llamaba recorrido filas 2. O la hubiera podido poner, señor, que iban el 3 en 7. No importa. Ese es el nombre de la función. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Por qué le puse 2? Porque como había copiado esta y pegado, quedaron con el mismo exacto, el mismo nombre. ¿Sí? Entonces, no puedo dejar dos funciones ahí con el mismo nombre. Por eso aquí le pongo entonces pajarito para que me entiendan esta vaina. Entonces, yo hago aquí el llamado pajarito. Es más, vamos a hacer esto. No voy a volver un comentario aquí. ¿Mi código principal qué es? Entonces, solamente es un llamado a una función que se llama pajarito. Eso es lo que hace. Y yo le voy a mandar una M. ¿Y qué es la M? Es una lista que contiene en su interior cuatro elementos. Probe, pero cada elemento en el interior es una lista. Sí, ¿qué importa? Es una lista. ¿De qué listas? Listo. Entonces, cuando yo le digo que me imprima, él me imprime los cuatro elementos. Vean. El primer elemento, segundo, tercero y cuarto. Es decir, este es el que está en la posición cero. Este es el que está en la posición uno. Este es el que está en la posición dos. Esto sí está muy bien. Dos. Y este es el último, el que está en la posición tres. ¿De acuerdo? Ahora, otra vez. ¿Quién no me entiende esta funcióncita? Suave. ¿Listo? Entonces, como ya entendimos esa funcióncita, pide pues lo chévere. Ya sabemos que el elemento en la posición Y es una lista. ¿Sí? Cada elemento en la posición Y va haciendo una lista. Entonces, pero ¿cómo yo recorro esos elementos dentro de la lista? Ahora sí venimos para el otro. Entonces, ya voy a quitar a pajarito de ahí. Esto ya voy a quitar a pajarito de ahí. Y ya más bien voy a dejar vivita la otra. Vamos a ver qué es lo que hace esa otra. Hace lo mismo que pajarito. Vean. Va recorriendo cada elemento. Pero dentro de ese elemento, hace un recorrido. ¿Listo? Entre la cero y la tres. Profe, ¿por qué entre la cero y la tres? Porque si ustedes se fijan, cada lista de esas tiene tres elementos. El que está en la posición cero. El que está en la posición uno. Y el que está en la posición dos. Ah, pues pucha. Entonces, por eso yo hago un ciclo entre la cero y la tres. Para que se vaya desde la cero hasta la tres menos uno. Cero, uno y dos. Son los valores que va tomando la jota. Ah, mi madre. Espera, a ver. Entonces, yo arranco. Por aquí hay alguien escribiendo cosas. Lista la vuelta. Bueno, por aquí hay gente. Ay, Dios mío. Dame paciencia, muchachos. Roberto Estrada tiene una preguntita. Cuéntame, Roberto. Roberto Estrada. Perdón, tenía el micrófono apagado. Vale. Sí. Ella está trabajando con el rango, ¿cierto? Sí. Dice que va desde cero hasta cuatro. Bueno, porque se conoce la matriz. Claro. Pero en caso contrario, el LEN, no sé, se podría utilizar ahí, pero el LEN coge el valor completo, ¿no? Mire, vamos a hacer aquí en el código principal una cosa, miren. Digámosle que me imprima la longitud de M. Sí, para que miremos entonces. La longitud de M es cuatro. ¿Sí o no? Entonces, usted puede aquí, aquí, decirle que va desde ahí hasta la longitud de M, que ya vio que era lo mismo, ¿sí o no? Ejecut. Vio que era lo mismo, ¿sí o qué? Entonces, si usted lo ejecuta, vuelve y hace lo mismo. Vuelve y hace lo mismo. Ya voy a quitar este print aquí. ¿Sí? Entonces, si usted no sabe cuánto tamaño tiene la matriz, entonces usted puede hacer esa marrón. ¿Listo? En un rango entre cero y la longitud de la matriz. Pero, pilas, acuérdese que es la longitud de esta grande de afuera. Por eso es la de afuera. Exacto. Respecto a la de adentro. Ah, bueno, la de adentro, la misma. ¿Listo? Entonces, si vamos y buscamos, por ejemplo, como estamos en la I, ¿sí? Entonces, vamos a decirle, dentro del for, aquí le decimos, en un rango entre, entre cero y la longitud de M, en la I. La longitud de M, en la posición I, ¿cómo así que en la posición I, profe, mire? La matriz en la matriz en la posición I, la matriz en la posición I, es esta. Entonces, aquí le estoy pidiendo la longitud de esa. ¿Sí o no? ¿Cuál es la longitud de M en la posición I? ¿Será? ¿Cuál es la longitud de M en la posición I es, 1, 2, 3. Ah, es 3. Listo. Ahí está. ¿Sí o no? Hirme. Y me va a mostrar lo mismo. Mira ahí. Vale, entonces yo puedo hacer eso. claro, si le hubiera dicho que en la M en la posición J, ahí sí ya me va a sacar un error ay, qué pucho, venga, ¿qué es eso? no es en la posición I ¿esto? ¿de acuerdo? muy bien, pero entonces le contesté eso para que usted no dijera, vea, le pregunté a ese man y no me contestó, no pero si yo lo pongo así la gente me va a entender más fácil ¿sí? entonces lo voy a dejar como estaba, que es la misma baña, ¿sí? muy bien ¿qué es eso? ¿al que sea? bueno ¿está ocupado? ¿quieres dejar en la ecuación? muy bien, espérate aquí la matriz de siempre tiene que estar completa entonces, o sea, tienen que no puede haber, por ejemplo, un subconjunto que tenga solo dos dígitos para este ejemplo miren, para este ejemplo así como lo tengo recorriendo rangos fijos tendría que estar igual ¿cierto? porque aquí voy recorriendo hasta la 3, la 0, la 1 y la 2 ¿sí? pero si yo le pongo por aquí otro elemento que sea, no sé, el 89 entonces tendría que hacer el truco que le hice ahorita ¿sí? entonces ¿pero qué pasaría con los campos? ¿los deja en blanco? ¿o les pone 0? no, miren, si yo miren, si yo la dejo así como está así como está este 89 no me lo va a mostrar porque él va a recorrer la 0, la 1 y la 2 entonces hagámoslo miren sí, ya no me mostró el 89 y si yo le meto otra cosa allá pues obviamente tampoco me la va a mostrar porque no le estoy diciendo que me recorra hasta la posición 2 0, 1 y 2 miren, no me las muestran ah, entonces ahí sí para eso sí serviría lo que me dijo el compañerito ahora, ¿sí o no? en un rango hasta la longitud m en la posición i 0 0 esto ¿y qué pasaría ahí? ¿se pilla? me mostró esto porque ahí sí se va hasta la longitud de cada uno de esos entonces me mostró estos dos ¿sí o no? pero vuelvo a la original esto que no quiero enredar a la gente entonces debo hasta aquí otra vez hasta la 0 hasta la 3 estaba inicialmente y ahí me va mostrando la matriz ¿de acuerdo? muy bien entonces ¿qué es lo que tenemos aquí representado muchachos? tenemos representado puras filas ¿sí? que equivalen a las listas que están dentro de la dentro de la lista ¿vale? estos son puras filas puras filas puras filas y cada posición cada elemento de estos está en la posición fila 0 8 por ejemplo para buscar este 8 estaría en la 0 coma 1 o lo que es lo mismo decir imprimir vamos a hacer unas impresiones ahí para que ustedes cojan imprima la matriz en la póngale pues cuidado póngale pues cuidado yo tengo que decirle en el interior la fila y la columna si quiero imprimir el 8 por ejemplo tengo que decirle que está en la fila 0 que es esta primera esta es la fila 0 ¿sí? fila 0 ¿vale? y esta es la columna ¿qué? ¿esta qué columna es? 1 ¡qué es una vaina! entonces si yo hago eso me voy a imprimir el 8 véanlo aquí ¡ah! qué belleza ya entendí muy bien y si quiero imprimir por ejemplo el 0 este 0 ¿cómo sería entonces? ¿qué números pongo ahí adentro? 3,3 0 1 2 filas porque va desde 0 0 1 2 el que dijo 3,3 me estaría imprimiendo por ahí otra vaina ¿sí? 0 1 2 listo entonces la 2 la 2 y la columna 0 1 2 a 2 2 opción 1 2 ese me va a imprimir ¿qué? el 0 ya lo hay otra vez si quiero imprimir el 2 este ¿qué numeritos tendría que poner ahí? 2,1 exactamente muy bien el 2 allá y el 1 aquí ¿para qué? ¿para qué? que me va a imprimir el 2 ¿sí? ¿quién no me entiende esa partecita muchachos? excelente muy bien entonces como ya tenemos eso así es que yo recorro una matriz muchachos listo aquí recorrí uno por uno de los elementos de la matriz cada uno de estos es una filita listo entonces pero venga profe desmenúcenos esa vaina desmenúcenos ese pedacito de ahí de arriba muestra qué es lo que hace ahí listo muy bien yo arranco a recorrer la lista grande ¿sí? con unos valores para la i desde el 0 hasta el 3 0 1 2 y 3 entonces le digo muéstrame la matriz en la posición la 0 ¿cuál es esa? la fila 0 ¿sí o no? la fila 0 esta ¿sí? y cuando esté metido en la 0 para eso tengo esta aquí la j se va moviendo entre estos valores 0, 1 y 2 ¿sí o no? entonces cuando esté en la 0 me va a mostrar la 0, 0, 0, 0, 1 y 0, 2 ¡ah! ¡we pucha! velo aquí 0, 0, 0, 1 y 0, 2 ¡ah! muy bien como ya terminó esa entonces sale al ciclo grande y ya la i vale 1 ¡ah! listo vale 1 entonces estamos parados en la lista de aquí en la 1 y para esa entonces usted me va a hacer el favor y me va a recorrer desde las 0 hasta las 2 otra vez ¡ah! bueno espere a ver entonces me va a mostrar cuando me esté mostrando la i que en este momento vale 1 0, 1 ¿cierto? nos metemos y empezamos a mostrar la 1, 0 sería el menos 1 la 1, 1 sería el 4 y la 1, 2 sería el 7 ¡ah! muestra a ver aquí menos 1 4 y 7 luego la i vale 2 entonces vamos a mostrar este ¿listo? la i vale 2 0, 1 y 2 ¿listo? ya estamos en la i ya la i y la j va a recorrer desde la posición 0 hasta la 2 ah bueno esta era la i con valor de 2 la 0 es el 3 la 1 es el 2 y la 2 es el 0 entonces me va a mostrar 3, 2, 0 es chévere 3, 2, 0 ah efectivamente ¿quién no me entiende ese recorrido muchachos? muy bien listo entonces ahorita si como ya sabemos recorrer las matrices vamos a trabajar otro temita que es muy importante que es el tema de las búsquedas listo yo necesito saber si ustedes vieron los conceptos muchachos los videos y por eso en este momento les voy a pedir un favor nos vamos a meter a Kahoot listo y vamos a hacer un jueguito para que repasemos los conceptos para que entendamos el laboratorio pues de las búsquedas listo ahí vamos ahí vamos jugar como invitado todos metiéndose a Kahoot.es y ya les voy a pasar el número del pin muchachos listo pin número ahí viene 2, 2, 4 6, 6, 0, 8 vean muchachos yo les voy a pedir un favor normalmente en la mitad de la clase nosotros descansamos unos minuticos y ya llevamos más de una horita pero esta vez les voy a pedir el favor de que no tomemos ese descansito ahorita en la mitad sino que al final salgamos un momentico antes porque yo tengo un viaje para Barranquilla ahorita entonces aprovecho esos minuticos para llegar al terminal para que no me deje el bus entonces vamos a salir un pitico antes pero no vamos a descansar ahorita en la mitad listo espero que ingrese todo el mundo son llevamos 13 personitas y tengo un boleo gente aquí tengo 28 personas conectadas listo entonces ahí estoy esperando y llevo 14 la mitad de la gente apenas está jugando que las jueves terál todo el mundo todo el mundo es es entonces todo el mundo todo el mundo es ăn Gracias. 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 Eso ya lo tienen que saber contestar porque todos han hecho caritas. ¿Qué hay metido ahí entre esas caritas? Los archivos de texto que jalamos para que nos pinten las caritas que tienen. Puros caracteres, muchachos. ¿Quién puso palabras? ¿Quién puso palabras, muchachos? ¿Quién puso palabras? Hay que darle con un bate virtual a este, véanlo. Puros caracteres, muchachos. Es lo que tenemos metido en todos esos archivos, el del pelo, el de los ojitos, el de todo. Yuli, la veo juiciosa. Muy bien, sigamos. ¿Cuál de las siguientes opciones no está relacionada con los archivos en Python? Eso estaba en los videos. ¡Vean, muchachos! ¡Vean, muchachos! Esta la utilizamos ahorita. ¿Qué pasa? Miren. Ah, no. Cuando decimos que le asigne a la variable fh open y le mandamos en la dirección donde está el archivo. ¿Qué pasa, muchachos? Pilas, pues. Esto. Para leer, para escribir. Este no lo sé si utiliza. ¿Listo? La mayoría la contestó, Vera, pero mucha gente se equivocó. Sigamos. Esta Yuli sigue volando. Muy bien. Los algoritmos de búsqueda retornan uno y solo un elemento. Los algoritmos de búsqueda retornan uno y solo un elemento. Y solo un elemento del conjunto de elementos. El que escribió que eso era verdadero no se vio los videos. ¿Listo? Porque yo puedo ir haciendo una búsqueda y metiendo todos los que cumplan una condición en una lista, por ejemplo. Y ahí estoy devolviendo una lista de elementos. Pilas. Los veo graves. Ustedes no se vieron esos videos, pelados. Pilas, pues. Digamos. El algoritmo de búsqueda depende de la estructura de datos en la que se almacena. Y en los videitos salían por allá unos agujitos, unos árboles binarios. Salían un montón de estructuras diferentes. Entonces, ¿cómo se le hace el cuento aquí para responder? Eso es verdadero. Claro, dependiendo de la estructura. Yo uso un algoritmo o uso otro algoritmo diferente. Es decir, el algoritmo yo lo tengo que escribir con base en la estructura que esté manejando. ¿Sí o no? Muy bien. Gracias. Prope, no tiene audio. Si no se le está hablando, ¿no? Estaba hablando, claro. Estaba hablando como una lora aquí y no me había dado cuenta. Aprovecho para darle un beso a un viejito aquí. Maestría, muy bien. Listo, muchachos. Miren. Eso es un recorrido parcial. Les voy a poner un ejemplo para estos cinco personajes. Tenemos la lista de 30 millones de cédulas. Listo. Y arrancamos a recorrer de esa lista. Y en la segunda posición encontramos la cédula que estamos buscando, que era la 1, 2, 3. ¿Sigo recorriendo los otros 29 millones 997 mil 900? No. Ya la encontré. Estoy buscando solo un elemento. Solo uno. Apenas lo encuentre, paro. ¿Para qué voy a seguir recorriendo los otros 30 millones de elementos que hay en la lista sabiendo que ya lo encontré en recorrido parcial, muchachos? ¿Sí o no? Seguimos. Ese sí es un elemento. Es un recorrido completo. ¿Por qué? Tengo una lista de 30 millones de personas. ¿Sí? Y dentro de esa lista tengo una información, el nombre de la persona y si es soltero o es casado, por ejemplo. Y quiero recorrer todos los, quiero sacar la lista de todos los que son casados. Si me encuentro el primer personaje casado, paro en la búsqueda. Tengo que buscar hasta el último para saber si de pronto el último también es casado. Tengo que recorrer todo. ¿Sí o no? Muy bien. Siguiente. En un grupo de elementos que desean ordenarse, es indispensable que... Es el último, Diego Barrios. Necesitamos que tengan una característica que permita su comparación. Les voy a poner un ejemplo. Tengo una lista de números enteros. Para yo poder ordenarlos de menor a mayor, yo tengo que poder comparar. Venga, este es menor o mayor que aquel otro. ¿Sí o no? Y con base en eso yo hago el ordenamiento. Pero si yo le digo... Compáreme el número 5 con la cadena de caracteres mamá querida. ¿Cómo voy a hacer esa comparación? No se puede. Yo no puedo comparar un verdadero con un 5 o con un hola. Yo tengo que tener elementos del mismo tipo para poder ordenar. Que comparemos. Profe, si son puras cadenas de caracteres, se puede ordenar en orden alfabético. Pero no puedo comparar el 5 con el hola mundo. ¿Sí? Entonces, tienen que tener una característica que permita su comparación. Tienen que ser de los mismos. Esto. Muy bien. El método de ordenamiento que toma el primer elemento de la parte no ordenada. Y lo ubica en la posición correcta. Es. Esos métodos de ordenamiento estaban ahí en los videos de nosotros. No, llámalo, llámalo. Es el de inserción. La mayoría estuvieron juiciosos. Mentiras, no. Porque 11 se equivocaron y 9 la dijeron bien. Es el de inserción. Yo cojo ese elemento y lo inserto donde debería de ir. ¿Listo? Tiene que ser mayor que este y menor que este. Entonces, para lo meto ahí. ¿Listo? El método de ordenamiento que va comparando elementos consecutivos hasta ubicar el número mayor al final. Es. Como su nombre lo indica, muchachos. Entonces, miren, el elemento más grande va subiendo, va subiendo, va subiendo hasta quedar de último. El más grande. Y como va subiendo, por eso le dicen burbuja, porque es como una burbuja que va subiendo. ¿Listo? Ahí está. Seguimos. Última preguntita. Ordenamiento que busca el elemento menor de la parte no ordenada y lo intercambia por el otro. El que queda, sí o no. Solo queda una opción que no hemos escogido. Vamos a ver si pararon bolas. Que se equivoque aquí quiere decir que no paró bolas. Seleccion si pararon bolas. Muy bien. Muy bien, muchachos. Vamos a ver por ahí cómo quedó la cosa. El ingeniero de sistemas quedó el primero. Míralo ahí. Muy bien. Felicitaciones. Seguimos entonces, muchachos. Me devuelvo entonces para el laboratorio. Como ya hicimos eso, ya veo que sí tienen la parte conceptual en la cabeza. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios con búsquedas, muchachos. ¿Listo? Pilas, pues. Si yo tengo una lista, ¿sí? Que está compuesta por una serie de elementos que son cadenas de caracteres. Miren. Un elemento aquí, coma. Otro elemento aquí, coma. Otro elemento, coma. Otro elemento, coma. Otro elemento, ¿sí? Y quiero buscar dentro de esa lista un elemento cualquiera. ¿Sí? Entonces, la más fácil, pero no la más eficiente, es decirle, ¿sabe qué? Yo me acuerdo por allá, yo me acuerdo por allá, que Python tiene un montón de métodos para el manejo de cadenas de caracteres. ¿Sí o qué? Entonces, vamos a mirar, a ver. Las listas, perdónenme, las listas, las listas, las listas, las listas, Python. Listas. Yo lo puedo buscar utilizando uno de los métodos que tiene Python. Miren. En la lista, hay un montón de métodos. ¿Vale? Entonces, si yo quiero buscar la posición de un elemento, por aquí hay uno que se llama index. Simplemente le digo, váyase para la lista y devuélvame la posición en la que está metido el elemento tal. Y él se va para allá y lo devuelve. Está ahí. Si yo tengo una lista que contiene Apple, Banana y Cherry, y le digo que a X le lleve frutas punto index de Cherry, ¿qué me va a devolver? Pues él se viene y busca. Esta no era, que era la 0. Esta no era, que era la 1. Esta sí era la Cherry, es la posición 2. Entonces, me devuelve la posición 2. Yo lo ejecuto y me devuelve la posición 2. ¿Qué problema tiene ese método? Que si yo lo mando a buscar una cosa que no está por allá, él me va a devolver un error. Y ese error es un problema gigante. Porque cuando alguien está jugando o está haciendo operaciones utilizando un sistema que nosotros escribimos, lo que menos queremos nosotros es que separen la ejecución del programa y nos muestre un error. Y entonces el usuario queda ahí. Entonces tenemos que evitar que ese tipo de cosas pasen. Eso es lo que hace esta función. Mire, ella manda a buscar utilizando el método index de Python que tiene para las listas. Pero si no lo encuentran, nos va a generar un error. Entonces, para eso tenemos que hacer una búsqueda mejor, una búsqueda segura. ¿Cómo hacemos eso? Véanlo aquí, esta segunda forma. ¿Listo? Recibimos por aquí la cadena de caracteres que queremos buscar en esa lista. ¿Sí? Y decimos, trate de retornar el índice en el cual se encuentra ese elemento que estamos buscando en la lista que se llama personas. Trate. En caso de que haya un error, entonces devuelva no. O sea que no lo encontró. Y ese sí no nos genera el error. Muestra el error, profe. Vamos a hacer el ensayizado. Eso está muy raro. ¿Listo? Control C. Vamos a llamar ese código. Control B. Hacemos el llamado a la función y le decimos que nos busque una cadena de caracteres. Recuerden que estamos trabajando sobre esta lista. Mire. La lista personas. ¿Vale? Yo voy a poner este personas. Aquí. Muy bien. Ahí. Y le vamos a decir que busque el 1, 2, 3. Ejecutamos. Error. Muy mal. ¿Por qué? Porque el 1, 2, 3 no está en esa lista. Pero si le decimos que busque uno de los que sí está. Control C. Vamos a decirle que busque ese. Control B. Me va a devolver la posición en la cual se encuentra. Mire. En la 2. El 10, 28, 34, de 35. Vamos a ver si es verdad. 10, 28, 34, de 35. Está en la posición 0, 1, 2. Efectivamente. Entonces, ahí sí nos funciona. ¿Vale? Pero si le pongo a buscar el O2, 3. Grave. O el 102. Grave. Nos va a sacar un error y nos para la ejecución del programa. Mira. Todo esto. Para eso existe esta otra. Esta. Búsqueda y de segura. Ah. Entonces, mejor llamemos a esa búsqueda y de segura. Que me va a dar el control C. Más chévere porque vamos a la fija. ¿Listo? Vamos a búsqueda y de segura. Y digámosle que busque el 1, 2, 3. A ver. 1, 2, 3. Búsqueda y de segura. Nos imprima lo que nos devuelve el llamado a la función. Nos devuelve nada. Ah. Escucha. No se dañó la ejecución. Mire. Nos devolvió algo. Ya con eso podríamos hacer cualquier cosa. Si lo que devolvió fue no. Entonces. Imprima un mensaje. No encontré el elemento. Lo que sea. ¿Sí? Entonces, esa es la forma correcta de hacerlo. Ahora. Si no quisiéramos utilizar. Ese método. Index. Que tienen las listas. Entonces. Podríamos hacer la búsqueda nosotros de manera manual. ¿Sí? Decimos. Como estamos recibiendo. Este valor. Que es el que queremos buscar. ¿Sí? Podemos hacer un recorrido. Para cada. ID. O pajarito. O señor que va en el tren 7. Gatico. Muñequito. Murcielaguito. Lo que sea. Para cada. Esto es una variable. Elemento. En personas. Entonces pregunte. Si ese elemento es igual. Al ID que me dijeron que buscara. Entonces retórnelo. Y esa es. Una función cita. Hecha por nosotros mismos. Para buscar. Entonces. Llamémosla. Busca al ID. Busca al ID. Llamémosle. Dijámosle que encuentre otra vez el ejemplo. El 1, 2, 3. No pasa nada. Listo. Pero si lo mando a buscar. Este. Menú. Estamos hablando de esta lista. Sol. Sol. Por B. Listo. Ahí sí me lo encontró. Profe. ¿Y por qué devolvió el número? Que estábamos buscando. Porque eso es lo que le dijimos aquí. Devuelva el ID. Devuelva el ID. El ID. Ah. Pero yo quería la que me. Devolviera la posición en la cual estaba. Ah. Bueno. Entonces podemos ir llevando un contador. Si quieren. Miren. No sé. Contador. O posición. Pero. Sí. Para cada ID. En personas. Si. Si. Son iguales. Devuelva. La posición. ¿Sí? Voy incrementando la posición. Posición. Más igual a 1. Listo. Cada que da la vuelta. Va devolviendo la posición. Listo. Me devolvió la 2. Ah. Escucha. Maestra. Está en la posición. 0. 1. 2. Efectivamente. Listo. Esa es hecha por nosotros. Entonces si queremos devolver la posición. Simplemente hay que hacer la 2. Decito ahí. Bien. Hasta ahí. ¿Cómo vamos muchachos? Alguien perdido. Bien. Muy bien. Listo. Entonces ahora. ¿Se acuerdan cuando estábamos haciendo? Cuando estábamos haciendo el CAHUT. Que decía. Eso es. Cuando hacemos un. Un algoritmo de búsqueda. Se tiene que devolver necesariamente un solo elemento. Y la respuesta era no. ¿Por qué? Porque yo aquí puedo decirle. Vea. ¿Sabe qué? Pongamos que este personas 2. Es una lista de. Cédulas. Y. Personas. Mejor dicho. Y valores de verdad. Que quieren decir si la persona fue vacunada o no fue vacunada. ¿Listo? Pues. Esa información va metida en tuplas. Vale. Cada elemento de la lista personas 2. Es una tupla. La primera posición de la tupla. Nos muestra la cédula de la persona. Y la segunda posición. Nos muestra. Falso o verdadero. Fue vacunada. Verdadero. Fue. No fue vacunada. Entonces falso. ¿Listo? Entonces aquí vamos a devolver la lista de todos los que fueron vacunados. ¿Cómo haríamos eso? Fácil. Voy a borrar esto aquí. Porque esto. Esto para ustedes ahora. ¿Listo? Pille pues. Muchachos. Paren bolitas. Aquí empieza la función. Para devolver una lista solamente de los que fueron vacunados. Entonces yo creo una lista vacía. ¿Sí? Y a esa lista vacía le voy a empezar a agregar los elementos. Que cumplan la condición. ¿Cuál condición? Que este sea verdadero. Porque es el que me dice si fue vacunado o no fue vacunado. ¿Sí o qué? ¿Listo? Entonces para cada P en personas 2. O sea para cada uno de estos elementos. Este. 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 Y así sucesivamente. Para cada elemento de esos. Voy a comparar. Si el elemento en la posición 1. O sea en el que tiene esto. Ese valor de verdad. Porque la posición 0 de la tupla es esta. ¿Sí o no? Y la posición 1 de la tupla es esta. Ah sí. Si es igual a true. Quiere decir que el man fue vacunado. ¿Sí o no? Entonces. Ese P se lo vamos a agregar a lista vacunados. ¿Cuál es esa? Vea la que la habíamos creado vacía. Ah. Lista vacunados punto appen. Profe. Ese punto appen no sé qué es. Ese sí sabe qué es. Haga memoria. Ese es uno de los métodos que tienen las listas. Listo. Que sirve para agregar un elemento. Entonces miremos a ver. Si es verdad. Appen. Agrega un elemento al final de la lista. Ah sí señor. Muy bien. Entonces en caso de que. El elemento en la posición donde nos está mostrando verdadero o falso. Que es la 1. Sea true. Quiere decir que si fue vacunado. Entonces agréguelo a la lista. Al final del ciclo. Cuando ya le dio la vuelta a toda la lista. A toda la lista grande. Entonces me va a devolver la lista solamente de los que son vacunados. Listo. Hagamos el ensayo y se va a ver. Sí. Podemos agendar paper para mañana a la tarde. Aquí. No. Imprima vacunados. Sí. Carolina Artández. Rose. Sí. Anota por favor. A mañana. Sí. Yo le dije. Devuélvame. Imprímame. Perdón. Lo que devuelva el llamado. Esta función. Y esta función que hizo. Me devolvió una lista de gente vacunada. O sea. Todos los que salieron en esta lista. Tienen una particularidad. Y es que. Este elemento. En la tupla. Es un true. Lista la vuelta. Ahí está. ¿Vale? Suave. ¿Quién no me entendió este algoritmo de búsqueda de los vacunados? Los veo muy juiciosos muchachos. Disculpa. Dígame. Sebastián. Sebastián. Hola, Sebastián. ¿Se le puede hacer algún tipo de interfaz? Pues, desde Python se puede hacer algún tipo de interfaz para que, pues, se pueda hacer, pues, sea un poco más amigable con el usuario y no manejarlo totalmente desde el código. Entonces, pues, pregunto, pregunto porque tenía la duda. Mire, Sebas, cuando usted se vea el videíto para hacer el reto número cuatro, allá manejamos interfaces donde yo le digo al usuario, tienen cuatro opciones. ¿Qué quiere? Sí, sí, sí. El menú. El menú. Sí, el menú. Eso. Eso lo puede hacer. Pero. Usted quiere una interfaz gráfica, también se puede hacer. Ah, eso iba. Que si se podía hacer una interfaz más gráfica. Claro, se puede hacer una interfaz gráfica. Pero para eso. Porque dentro del código, si uno puede hacer la interfaz, eso sí lo sabía. Pero, pero, pero no sabía, no sabía si se podía hacer algún tipo de interfaz gráfica. Claro. Pero un poco más, más amigable con el usuario. Claro, Sebas. Es que todo eso se puede manejar desde Python. Python es súper potente. Lo que pasa es que para llegar al tema de interfaces gráficas, tenemos que pasar por todo este cuento. Ya cuando aprendamos todo esto, inclusive eso ni siquiera es tema de ciclo uno. Por allá en ciclo dos, que ya estamos trabajando en Java, vamos a ver interfaces gráficas. Pero, pero en Python también se pueden hacer. Lo que pasa es que no alcanzamos a llegar hasta allá. Solamente nos falta una semanita. Sí. Pero que se puede decir, sí, sí, sí. Quería saber eso. Quería saber eso. Sí, no, y también, también entiendo lo de Java. Bueno, eso sí. Gracias, profe. Esto es normal, no hágale pues. Bueno, muchachos. Tarea, tarea. Van a llamar cada una de esas funciones. Listo. Aquí. Vamos a probar cada uno de esos métodos. Cinco minuticos, hijos. Para que prueben todos los métodos. Pruebe una pregunta. Sí, señor. Si yo quisiera llamar, por ejemplo, el elemento, pero a partir del índex. Porque lo que hemos hecho hasta ahorita es que él nos arroja el índex cuando busca el elemento. Pero si yo quiero, por ejemplo, decirle, no, tráigame el elemento que está en la posición cinco. Pero, ah, bueno, listo, Sebas. Perdón, Harold. Eso, eso ya lo hicimos cuando trabajamos listas. Vean, les muestro. Print. Personas. En la posición cinco, dice usted, ¿cierto? Listo. Ah, ¿qué pasa? Que no tiene cinco allá. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Pero esta es la cuatro. Porque cero, uno, dos, tres, cuatro. Pero si le digo, no la cinco, sino la cuatro, por ejemplo. Me lo voy a mostrar. Ya lo habíamos visto, chinito. Pilas, pilas. Mírenlo. 56, 87, 45, 18. 56, 87, 45, 18. No, yo quiero ver ese que está en la tres. Ah, listo. Ahora le puedes. 3, 52, 36, 5, 87. Cero, uno, dos, tres. 3, 52, 36, 5, 87. ¿Se pilló, Harold? Sí, sí, no. Yo estoy confundiendo un poquito lo que yo estaba requiriendo. Porque es algo que me pasó en el reto anterior. Es decir, yo quería hacer una búsqueda así similar como esa, pero en una matriz que me había salido a mí o que yo necesitaba. Que tenía unas duplas. Sí. Necesitaba era como buscar, o sea, traer el elemento que estaba en el índex dentro de la tupla. No sé. Claro, fácil. La tupla, pues. O sea, necesitaba traer como un listado. ¿Sí me hago entender? Un listado, por ejemplo. Sí, por ejemplo, en esta que tenemos personas vacunadas. Si yo quisiera, por ejemplo, traer la lista de truth, o la lista de números. Sí. No fui capaz de traer, por ejemplo, el índex cero de todas, de cada una de las tuplas. ¿Me entiendes? O sea, no fui capaz. El índex cero de cada una de las tuplas. ¿Quiere traer el índex cero de cada una de estas tuplas? Correcto. Ahí está la vuelta. Vamos a hacerlo. For. Cualquier cosa, gatico. Personas 2. Acá gatico en personas 2, ¿qué hago? Print. Personas 2. No, no, no. Perdón, perdón. Sí, sí, sí. Personas 2 en la I. Y usted quiere solamente el primer elemento, ¿cierto? La cedulita. La posición cero de la tupla. ¿Listo? Ah, este no es sí, sino gatico. Esperen. En gatico. Esperen, esperen que la estoy embarrando. Para cada gatico. Ah, entonces imprima gatico. Perdónenme aquí que estaba confundido aquí un poquito. Imprima gatico. En la posición cero. Míralo ahí. Míralo ahí. Este, 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 este. ¿Sí? No, yo quería los verdaderos o falsos. Ah, entonces es en la posición cero. ¿Se pilla? Sí, señor. Lista la vuelta. Bueno, muchachos. Tienen cinco minutos para que prueben los métodos anteriores. ¿Listo? Ahí está. Profe, usted me puede hacer frappe y subir un poquito su, su pantalla para, para revisar el, el código que acabo de hacer, por favor. Gracias. 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 Bueno, muchachos, vean. Yo les dije, es que tengo un viaje para Barranquilla ya. Entonces, como no sacamos esos minuticos de, de la mitad de la clase. Listo. Yo les voy a pedir el favor de que me dejen ir ya. Y terminamos, pues, de trabajar los temas de la semana en la próxima clase, muchachos. Listo. Entonces, en este momento voy a dejar de compartir, voy a dejar de grabar. Listo. Y ustedes terminen de hacer ese ejercicio. Ay, muchachos, en estos cinco minuticos que faltan, terminen de hacer ese ejercicio ahí.